Vamos a analizarlo con Roberto Rodríguez Manceneque, economista y gestor de carteras. Roberto, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, esto es una advertencia. Este movimiento que hemos conocido esta semana, ¿es una tarjeta amarilla de cuidado porque vamos a una renacionalización? Pues la verdad es que es una de las grandes incógnitas que parece que el gobierno ha empezado a desvelar. Como tú bien has dicho, se anunció en diciembre que se iba a entrar con un 10%, ya se tiene el 3%, ya hay un 2% adicional en derivados. Y bueno, pues la CEPI ya de por sí controla, tiene que hacer 14 empresas que controlan de manera mayoritaria, tiene otras 9 empresas minoritarias. Y lo que no sabemos es que incluso tiene hasta 100 empresas que, bueno, pues que tienen una participación a través de esas mayoritarias. Bueno, pues que también controló de alguna manera, ¿no? Asistimos a esa, bueno, pues a esa salida por parte del gobierno de los años 90. Todo ha funcionado bien y, bueno, parece ser que el gobierno especialista en ese viaje que ahora ha tomado de cada vez más intervencionismo en el Estado, por parte del Estado en la economía, pues bueno, lo está tomando, ¿no? El argumento, Roberto, es que hay que darle estabilidad porque es una empresa estratégica, pero hasta donde yo sé, la Coldenser, la acción de oro, sigue vigente. Es decir, que el gobierno podría intervenir e incluso evitar la operación de los saudíes. Sí, sí, efectivamente, esa todavía la mantienen. Ahora que han argumentado, bueno, pues que en Alemania Deutz Telecom está participada por un 13,8% por parte de las autoridades alemanas. En Francia, Orange también está cerca de un 14%, incluso en Italia. Telecom Italia, pues, puede llegar a ser participada por un 20%. Se argumenta también que no solo por temas tecnológicos, sino que también por, bueno, estratégicamente, por seguridad, por defensa, por las infraestructuras que tiene Telefónica, puede ser, bueno, pues un argumento ciertamente válido. Pero como tú me dices, bueno, pues tal y con la deriva que ha tomado este gobierno, pues, bueno, sabemos hasta dónde va a llegar. El gobierno además ha anunciado no solamente que se tomaba ese 3%, sino que se mantenía vigente el compromiso del 10%. ¿Eso generará un calentamiento del valor? Bueno, de hecho, en los mercados financieros, desde que se anunció, ya se ha realizado un 14% la acción de Telefónica. Es decir, bueno, que ha habido una importante realización que seguro que muchos de los accionistas habrán salido diciendo, bueno, pues ya ha hecho caja. Yo creo que hay unos, hay tres incógnitas en las cuales la estrategia del gobierno, pues, se irá, bueno, pues cada vez viendo más clara en los próximos meses. Por un lado, cada vez hay un mayor control por parte del gobierno en empresas del SEPI a través de personas afines al PSOE, no a través de técnicos, como hasta ahora más o menos era la mayor parte, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también es algo inquietante, ¿no? Como va metiendo un poco las manos del gobierno, pues, en estas empresas, ¿no? De manera, pues, gente con gente, a fin, ¿no? Luego, pues también algo que también puede ser inquietante es que estamos ante el inicio de una ampliación sistemática, como tú hubieras dicho, de la participación pública en empresas estratégicas. Bueno, pues, si empezamos a esa deriva, argumentando cualquier cosa, cualquier intento de cualquier empresa o cualquier Estado que venga del exterior a participar en alguna empresa española, pues es inquietante, ¿no? Y, bueno, pues el Estado sigue incrementando su músculo recaudatorio. No olvidemos que yo creo que hay donde está verdaderamente el kit de la cuestión, ¿no? O sea, recordemos que el COVID trajo consigo la eliminación de los límites del déficit de la deuda pública que había fijado la Unión Europea. Luego, pues, bueno, pues ha habido esa regada de fondos europeos que, aunque no se han gestionado adecuadamente por parte del gobierno, pues, ¿no? También han venido con toda la buena fe por parte de la Unión Europea. Y luego la guerra de Ucrania y estos problemas que ha habido energéticos, pues, bueno, pues ha traído, pues, bueno, pues una subida de los precios, de la inflación, que justifica los incrementos de los salarios mínimos interprofesionales y que al final es una mayor recaudación por parte del Estado, ¿no? Un crecimiento económico. Entonces, al final todo ha estado un poco como muy penchado, ¿no? Un crecimiento económico. La verdad que hay que ir viéndolo por donde van a los tiros. Sí, Roberto, un crecimiento económico que se financia con deuda, con muchísima deuda. Pero es que hay dos anuncios que son inquietantes. La SEPI digital, es decir, no solamente basta con la SEPI, que debería estar, cuyo objetivo debería de ser desaparecer, no. Ahora vamos a crear la SEPI digital y, además, vamos a crear un fondo de pensiones público. Oiga, pero ya existe la Seguridad Social, ¿no? Bueno, vamos a crear un fondo de pensiones público. Es decir, que da la sensación, por los mensajes que se lanzan de queremos estatalizar la economía. Más todavía. Sí, no me hables de la parte de los planes de pensiones, porque yo que profesionalmente llevo 20 años en ese sector, la verdad es que siempre han ido, todas las medidas en los últimos 20 años han ido encaminadas a desincentivar las aportaciones a los planes de pensiones. Y te lo estoy diciendo desde hace ya muchos años en los cuales yo he pertenecido a ese sector, ¿no? Ahora, pues, hablan de un plan de pensiones público, como tú bien dices, pero que, efectivamente, habrá que ver cuáles son las condiciones en las cuales se genera, ¿no? Pero, desgraciadamente, tanto algo que veníamos los profesionales del sector diciendo que era que quitaran, por favor, la fiscalidad de la prestación, es decir, la prestación de jubilación cuando una vez me jubilaba, o incluso de que la prestación por fallecimiento no fuera por el impuesto de sucesiones y donaciones, pues, ha habido oídos sordos, ¿no? Y, bueno, pues, yo creo que también a lo mejor estos mensajes que lanzan, pues, bueno, son, yo creo que es un poco más encaminado, pues, a todo lo que sea público que para su electoral, ¿no? En la parte digital es inquietante, ¿no? O sea, también, bueno, al final, de hecho, ya tenemos suficiente con cómo va a ir la inteligencia artificial como para saber que encima va a meter mano ahí también el gobierno, ¿no? Claro, claro. O sea, es inquietante. Sí, sí, ya es lo que nos faltaba. Bueno, Roberto, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Buenas noches.